Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete en la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. A prueba Cabildo, uso de recursos extraordinarios para atención a la crisis migratoria. En este 2021 el CBP ha incautado casi dos millones de dólares en armas. Famoso tiktoker fallece calcinado en accidente en la Prior, sería el traficante de indocumentados. Responden buscadores a Feria del Empleo, se ofertaron más de 600 vacantes. Colegio México no debió reanudar clases en nivel primaria por caso de COVID, afirma la SEP. Listo equipo de Norma Treviño para entrega-recepción, dará continuidad a proyectos de esto y más. A continuación, quédese con nosotros. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura actualmente es de 21 grados centígrados. A continuación le doy a conocer las condiciones del clima para el día de hoy, viernes, inicio de fin de semana. Tenemos un 80% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Algunas de estas lluvias podrían ser por momento intensas. Hay que tener mucha precaución y estar al pendiente del pronóstico del tiempo. La temperatura máxima para el día de hoy, con un cielo en su mayor parte nublado, será de 29 grados centígrados. Para esta noche, 70% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Cielo nublado, una temperatura mínima en los 22 grados centígrados. Inicia el fin de semana y hay obviamente el pronóstico del tiempo extendido para que usted tome precauciones en cuanto a las condiciones del clima. Mañana sábado todavía 60% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, 29 grados centígrados como máxima, 21 como mínima. El domingo, 40% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, máxima de 31 y mínima de 19. Lunes ya, cielo soleado, máxima de 31, mínima de 17. El martes soleado, máxima de 31 y mínima de 16. Y el miércoles es una copia de las temperaturas del martes, 31 como máxima, 16 como mínima. Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. La temperatura es de 21 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de viernes. Sí, viernes inicio de fin de semana. Estamos estrenando mes 1 de octubre del año 2021. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros. Queremos que inicie su mañana muy bien informado. Y para ello, ya desde estos momentos, nos puede escuchar a través de la radio. En la 96.7 que es la estación Recuerde y que pertenece a Grupo Zócalo. Rápidamente le doy a conocer nuestras redes sociales, la forma en la que podemos estar en contacto. Aparece ahí en pantalla la dirección de Twitter para que usted le dé seguir también, por supuesto, a nuestro centro de mensajes, habilitado vía WhatsApp 878-122-2222. Y nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Dele like y comparte este video. Agradecemos a quienes ya están con nosotros en esta red social. Le decía que es viernes. Además de iniciar el fin de semana, estamos estrenando mes, el mejor mes del año. 1 de octubre del año 2021. Hoy el Santorán nos dice que hay que felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Ángel Remigio Santa Teresita del Niño de Jesús. Es a quien estamos celebrando también el día de hoy. Además, si usted cumple años, celebra fecha especial. Le deseamos que la pase de lo mejor. Vamos ahora con el tipo de cambio que se estará manejando aquí en Piedra Negras. A la compra, 18 pesos así, cerrados. A la venta, 19 pesos con 30 centavos. Seis de la mañana con siete minutos. La temperatura es de 21 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. El día de ayer se llevó a cabo la última sesión, la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de septiembre. En ella, entre otros puntos, se acordó el uso de recursos extraordinarios por parte del municipio para la atención de la crisis migratoria. Con el fin de hacer frente a los diferentes retos que ha representado para la administración, atender la crisis por la frecuente ola de migrantes que llega a esta frontera, se solicitó la aprobación del Cabildo para el uso extraordinario de recursos. Se trata de una propuesta que fue planteada este jueves, durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo de septiembre, por el tesorero municipal, Sebastián Guerra Ávila, en voz del presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Son gastos que tienen que ver con el aumento en los operativos de vigilancia por parte de inspectores municipales y la policía preventiva, en coordinación con el mando único, la Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración. También, añadió Bres Garza, labores de limpieza constantes en las áreas afectadas por el flujo de migrantes, así como el despalme y la remoción de material resultante en toda la vega del río Bravo, a lo largo de la bancha urbana. Ello para hacer más fácil la detección y control, y evitar el que indocumentados acampen e intenten ingresar al río, además de la atención directa a migrantes que requieran hidratación, alimentos, traslado, medicina, entre otros. En el que plantea y pone a consideración de este honorable cabildo, que con la finalidad de hacer frente a la crisis migratoria actual, se ha autorizado el sobregasto que resulte de la implementación de las siguientes acciones. Número uno, incrementar los operativos de vigilancia por parte del honorable cuerpo de inspectores y de la policía preventiva del municipio. También en la Guardia Nacional, así como en el Instituto Nacional de Migración. Número dos, realizar labores de limpieza constantes en las áreas afectadas por el flujo de migrantes. Número tres, trabajos de despalme y remoción del material resultante en toda la vega del río Bravo, a lo largo de la mancha urbana del municipio de Piedras Negras, con la finalidad de hacer más fácil la detección y el control y evitar el que grupos de migrantes acampen e intenten ingresar a las aguas del río Bravo. Número cuatro, atención directa a migrantes que por su condición vulnerable lo requieran, como es hidratación, alimentos, traslado, medicamentos, etc. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. En otros temas, un grupo de indocumentados que, pues bueno, son originarios de Monclova y cuyos familiares recientemente realizaron una manifestación, obviamente, preguntando sobre su paradero, pues ya se les dio respuesta. Estos están detenidos en el condado de Kinnis, ¿por qué? Pues porque en su travesía, de manera ilegal por los Estados Unidos, para ser más exactos por este condado, pues cruzaron por ranchos y obviamente es propiedad privada. El grupo de aproximadamente 30 indocumentados de origen mexicano de la ciudad de Monclova, que fueron hace días objeto de una manifestación por parte de sus familiares que se postraron en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2 en Piedras Negras, ha sido ubicado en una prisión de Brisco, Texas, cerca de San Antonio, donde esperan su procesamiento por razones de haber traspasado una propiedad privada. Sobre este tema habla el cónsul Ismael Naveja Macías. Nosotros estamos pendientes de que esto ocurra, de que se asignen los jueces para atender los casos. Es una cuestión incluso que tiene carácter a esta presupuesta para quienes van a ver estos casos. Y ya entramos en contacto con un juez en el condado de Kinnis y estamos pendientes, nos ha hecho saber que nos informarán cuando ocurra la designación de estos jueces que van a ver los casos. Y a partir de ahí ya se va a decidir qué pasa con estas personas que están detenidas bajo este concepto de criminal trespass, es decir, un allanamiento a propiedad privada. ¿Dónde se encuentran estas personas? Tenemos entendido que están ahorita principalmente en una prisión que se encuentra en Brisco, cerca de San Antonio. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. En más noticias, en este año fiscal que está por concluir, el CVP ha incautado, pues cerca o decomisado cerca de 2 millones de dólares, pero además decenas de armas de todos los calibres y municiones. En el año fiscal que está por concluir, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza ha hecho importantes aseguramientos de armas de fuego, municiones y de dinero en efectivo que iba a México sin que fuera declarado, reuniendo casi los 2 millones de dólares, dijo el director del puerto fronterizo en Eagle Pass, Paul de Rincón. Todo esto es resultado de los operativos que la agencia federal mantiene en forma permanente con otras agencias de ley en el retén colocado en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2, principalmente antes de cruzar al lado mexicano. Sí les menciono que tuvimos un año con mucho éxito. Se decomisaron bastantes armas de todos tipos, pistolas, rifles. Se decomisó bastante dinero también. Creo que le anduvimos muy cerca a los 2 millones de dólares decomisados aquí, que es dinero que no se declaró que se encontró aquí por los oficiales de CVP. Y luego pues también las municiones, las balas que se han detectado, varios arrestos hemos detectado a personas que estuvieron aquí en los Estados Unidos ilegalmente, que por X razón ya iban de salida hacia México. Aquí se detuvieron, se les revisó su récord, sus antecedentes penales y se determinó que debían a algo en los Estados Unidos, sea orden por arresto o quizás se les tenía que aplicar una consecuencia por estar en los Estados Unidos después de haber sido deportado varias veces. Y pues nos ha dado muy, muy buen resultado. Este esfuerzo aquí de nosotros en la revisión esta que va hacia México, lo comunicamos bastante a los colegas de aduana mexicana. Para poder trabajar en equipo más que nada y para no tener que duplicar aquí el esfuerzo. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Seguimos con información del condado de Maverick y es que un preso que estaba en el centro de detención Stone Bowles, pues se le hizo fácil y golpeó a un carcelero. Ahora lo enviarán a otra cárcel. Un individuo que se encuentra preso en la cárcel del condado de Maverick agredió físicamente a un oficial de seguridad y custodia cuando éste realizaba una revisión de rutina en la celda durante la tarde del miércoles. El agresor, quien ya enfrentaba cargos por asalto agravado con un arma mortal, ahora tendrá que responder por la agresión en contra del agente de la ley. Debido a ello, va a ser transferido a la prisión del condado de Webb, dijo el sheriff Thomas Merber. Este carcelero se metió en una celda para revisar la celda y el reo se llama Carlos Torres, de 40 años de edad, se le fue y le pegó con la mano cerrada en la cara, le sacó sangre aquí en la cara. Así es que lo arrestamos, pues ya estaba arrestado, pero hacemos más cargos de asalto a esta persona y al carcelero lo llevamos al hospital para curar la herida que le dio aquí en la cara, en la boca. Este reo, los cargos que se le hacen, ¿cuáles serían? Son más cargos que se tenía y se le va a agregar por asalto a un oficial, que es más alto, sí. Mencionaba al carcelero que lo van a trasladar para otra cárcel, a él. Tenemos tres, vamos a cambiar, a mover tres. Uno de ellos es él, del webcaming. Tenemos un acuerdo, ¿verdad? Nosotros le mandamos a ellos aquí, los que más o menos no se portan bien, vamos para allá y él también me manda para acá, a ver, nos cambiamos a ellos, ¿verdad? Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Seis de la mañana con quince minutos, temperatura en los veintidós grados centígrados, es momento de hacer ya nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Después de la tarea, temprano, mis hijos e hijas deben dormir para la escuela con ánimo asistir. Con quienes van a la CQ y la prepa de sus dudas y emociones, debemos platicar para su salud mental cuidar. Gobierno de México La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en Calle Puebla, número 833, Colonia Las Fuentes, antes Guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 877-879-52024 y 878-13-603-43. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si súper preciazos quieres, venir a Merco debes. Pierna con muslo de pollo fresca 21.50 kilo, mérida pulpa de res 90-10 a 96.95 del kilo, aguja norteña, costilla cargada o country a 154 el kilo cada uno y papa blanca a 17.50 el kilo, vigencia el 4 de octubre. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. 6 de la mañana ya con 19 minutos, la temperatura en 22 grados centígrados. Continuamos con más noticias. Recordará este fatal accidente ocurrido en la Prairie, Texas, donde murieron cuatro personas. Bueno, siguen las investigaciones y se pudo conocer que uno de los fallecidos es un joven de 19 años de edad, aparentemente famoso tiktoker de San Antonio y se presume que él sería quien estaría trasladando a bordo de su automóvil particular a tres indocumentados. Sí, el Departamento de Seguridad Pública de Texas identificó a uno más de los fallecidos en el accidente ocurrido en la carretera 83 cerca de la Prairie, Texas, resultando ser un famoso tiktoker originario de la ciudad de San Antonio. Como Gabriel A. Salazar, de 19 años, famoso tiktoker con más de 2 millones de seguidores, fue reconocido el joven que murió calcinado junto con tres indocumentados mexicanos originarios de Zacatecas, de 23, 36 y 41 años de edad. El caso ya es investigado por autoridades pues se le investiga como presunto traficante de ilegales a los que transportaba, como le comentaba, en su vehículo particular un Chevrolet Camaro color blanco. La familia de los migrantes fallecidos ya se puso en contacto con el Consulado de México en Texas para hacer la repatriación de los cuerpos. Estas fueron algunas de las reacciones en la red social de TikTok y en Facebook de la muerte de este joven identificado como Gabriel A. Salazar, de 19 años de edad, quien tenía más de 2 millones de seguidores y quien aparentemente sería pues investigado o haya señalado como traficante de personas. Aquí en Piedras Negras, un aparatoso choque ocurrido en el libramiento Pérez Treviño dejó, además de los daños materiales, una persona lesionada. Un accidente vial que se registró en el libramiento Pérez Treviño y Drango dejó como resultado una persona lesionada. Como probable responsable de los hechos fue señalado Gustavo N., de 28 años de edad, quien manejaba una unidad Gran Am y que impactó a Bartola N., de 53 años, quien conducía una unidad Dodge Neón. La información con la oficial de tránsito, Cristina Castilleja. Así es, la dirección de tránsito y vialidad toma conocimiento de un accidente vial en lo que viene siendo Avenida Durango y Boulevard Pérez Treviño, donde participa un vehículo de la marca Pontiac Gran Am, color azul. Este resulta ser responsable del accidente, ya que no se da el derecho de vía y provoca ser impactado por un vehículo Dodge Neón color blanco. ¿Lesionado? Se reporta una persona lesionada, la cual fue trasladada a la Clínica 11 del Seguro Social. ¿Qué procede aquí oficial? Se va a consignar ante el Ministerio Público. ¿Los años son de consideración? Así es. Con edición de Tomás Casas, para el Pechal 12, Armando Valdés. En otra información, el día de ayer se realizó una feria del empleo presencial en el salón de la sección 38. Hubo muy buena respuesta. Participaron 13 empresas de la localidad y se estuvieron ofertando más de 600 oportunidades laborales. Un equilibrio importante en la generación de empleos y la demanda laboral se tiene en Coahuila, a diferencia de otras entidades del país donde se tiene un déficit marcado, sobre todo en la creación de nuevas fuentes de trabajo. Así lo dio a conocer Nasir Azogbi Castro, secretaria del Trabajo en Coahuila, al poner en marcha la Feria del Empleo en Piedras Negras y donde 16 empresas locales y de la región ofertaron más de 661 vacantes diversas. Señaló que precisamente una prueba de ese balance es que se inscribieron para dicha feria cerca de 800 personas, cifra muy cercana al número de empleos ofertados, lo que habla de la estabilidad laboral en el Estado. Zogbi Castro reconoció que en ocasiones, debido a los movimientos en el mercado laboral, las vacantes superan la demanda de empleo y es cuando se da la rotación de personal o caso contrario, cuando no hay empleos. Ahorita está muy equilibrado, precisamente lo que comentaba yo ahorita en el discurso, ahorita podemos observar un equilibrio, sabemos que se ha dado muchos movimientos en el mercado laboral, de repente hay muchas vacantes y pocos buscadores de empleo y es cuando se dan los fenómenos de rotación y luego también hemos visto cuando hay pocas vacantes, que fue el año pasado, pocas vacantes y muchos solicitantes, pero justo en este momento, en este tercer trimestre del año, lo que observamos es que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. El que quiere trabajo puede hacer algo. Sí, y aquí está la muestra, ¿verdad? Aquí hay más de 600 vacantes presenciales, aquí en el módulo tenemos 750 vacantes más, entonces, bueno, yo creo que es un buen número y además hoy esperamos alrededor de 800 personas, entonces, ¿por qué? Porque son las que se registraron en el portal y de ahí podemos considerar que hay un balance, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Y una de las empresas que estuvo participando en esta Feria del Empleo fue la cervecera Constellation Brands, ofreció 250 vacantes. El gerente general de Constellation Brands, Juan Manuel Flores Estrada, dio a conocer que la empresa ofertó 250 vacantes para sus distintas áreas de producción durante la Feria del Empleo que se llevó a cabo este jueves. Dijo que la compañía, además de ofrecer atractivos salarios y prestaciones, se preocupa por su recurso más valioso que es el trabajador, lo que la convierte en una de las más solicitadas para buscar una oportunidad laboral. Por otro lado, Flores Estrada reconoció el éxito del programa El Valor de Educar, donde se otorgaron 500 becas económicas a igual número de estudiantes de nivel medio y superior en la región norte. Sí, estamos ofertando 250 empleos para diferentes roles y funciones en la cervecería. Es una de las más solicitadas, ¿no?, las oportunidades laborales que ofrece la empresa cervecera. Mira, pues sí, somos afortunados de trabajar en una empresa que cuida mucho a su recurso más importante, que es el recurso humano. Yo creo que con el paso de los años y del tiempo que tenemos operando acá, la gente lo ve, la gente sabe que existe un diferenciador importante en esa empresa. ¿Y en cuanto a las becas esas han resultado ante una buena aceptación? Sí, repartimos 500 becas aquí en el Estado y la verdad es que hemos escuchado unas historias muy bonitas de la gente con un agradecimiento enorme. Esperemos que lo aprovechen muy bien y que el año que entra refrenden la beca, verdad, las instituciones que hoy tienen esas becas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y por el momento aquellas empresas maquiladoras que están ligadas al ramo automotriz y que están en paro técnico no tienen contemplado hacer recorte de personal. Tras asegurar que la crisis migratoria de hace dos semanas en Ciudad Acuña no causó impacto en la estabilidad laboral de Coahuila, Nacira Sogmi Castro reconoció que donde sí hay especial atención es en la industria automotriz. Hecho producto de los paros técnicos de muchas de las empresas del ramo, derivado de la escasez de chips para la fabricación de automóviles nuevos, estableció la secretaria del Trabajo, quien dijo que por ahora la situación está en calma. Y es que a pesar de la crisis automotriz, muchas de las empresas en paro técnico están pagando el 100% del salario de sus trabajadores, a excepción de los bonos, como es el caso de las dos que están ubicadas en piedras negras. Añadió que, hasta el momento, en las pláticas que ha tenido con los representantes legales de las empresas afectadas, no se contemplan recortes de personal, pero en caso de que así sea, serían liquidaciones al 100%. Efectivamente, los paros técnicos recordemos que son por varias razones que fueron ajenos, no fueron por la situación migratoria. Los paros técnicos derivados, pues ya sabemos, de la falta de microchips por parte de la industria automotriz, es un factor, otro factor, pues de lo que ya venían arrastrando de la pandemia, pero bueno, hasta ahorita no se ha visto un impacto importante ni negativo en cuanto a la generación de empleo. ¿no se ha madurado la posibilidad de hacer recortes en la industria automotriz para esa situación hasta ahorita? Hasta ahorita las noticias que nosotros tenemos, recordemos que los paros técnicos se tienen que depositar en las juntas de conciliación, hasta ahorita las dos empresas, por ejemplo, aquí en Piedras Negras que depositaron su proceso de paro técnico, las dos les están pagando al 100% a los trabajadores lo que es su sueldo y les respetaron sus prestaciones. Lo que sí se les fue afectado por obvias razones son los bonos de puntualidad de asistencia porque, bueno, obviamente porque no están yendo, ¿verdad? Pero es, hasta ahorita estamos precisamente revisando cuál va a ser la situación a mediano, corto, mediano plazo. Si habrá algunas empresas que pudieran llegar a tomar alguna decisión de recortar personal, lo que nosotros estamos visualizando es que si llegara a pasar los van a liquidar al 100%. Sogby Castro señaló que además de la región sureste, donde se concentra la mayor parte del clúster automotriz, también se tienen afectaciones en dos empresas de Piedras Negras y otras dos más en Ciudad Acuña. Bueno, ahorita las regiones más afectadas por esa situación de los microchips de la industria automotriz, bueno, pues las más afectadas están siendo la región sureste del estado. Hay algunas dos o tres empresas en Acuña y otras dos o tres empresas aquí en Piedras Negras. Pero bueno, de hecho estamos platicando con ellos, con los representantes legales, a ver cuál es la situación. En algunos paros técnicos no es de toda la planta, es de una o dos líneas de producción o de uno o dos turnos, pero no están parando toda la planta. Entonces, sí estamos muy atentos precisamente para poder verificar si se llegara a presentar esta situación, pues sí, obviamente tendría que ser con su liquidación al 100%. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López, Capetitio. Son ya las 6 de la mañana con 29 minutos, la temperatura en 22 grados centígrados. Momento de nuestra segunda pausa, es breve, enseguida regresamos. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes. Visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. En Piedras Negras, seguimos cumpliendo a los nigropetenses. Entregamos la rehabilitación de 20.700 metros cuadrados de pavimento en Colonia Los Montes, en 7 de sus calles, con una inversión de 3.8 millones de pesos. Así cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Si aún no sabes cómo obtener tu certificado de vacunación anti-COVID-19, es muy rápido y sencillo. Ingresa a la página cvcovid.salud.gov.mx y llena los datos. Ingresa a tu curso. Se te notificará que la información fue enviada al correo registrado anteriormente. Dentro del correo habrá dos ligas. Deberás dar clic en la primera para visualizar tu certificado de vacunación. Si al consultar la información te das cuenta de que existen errores, deberás dar clic en la segunda liga. El sistema te solicitará los datos requeridos y adjuntar la papelería de vacunación. Y darle clic en enviar para solicitar la corrección. Así de fácil es obtener tu certificado de vacunación. Gobierno de México. Municipio de Piedras Negras. Armonía. No seas perfecto. Sé completo. En este tiempo, tenemos una gran oportunidad de cambiar rutinas. Encontrar nuevos caminos. Descubrir un nuevo modo de vivir. Sobre todo, tenemos tiempo y espacio para crecer y desarrollar nuestras capacidades. A veces vamos por la vida buscando la perfección. Pero es más importante ser completos que perfectos. Estamos de regreso 6 de la mañana con 34 minutos 22 grados en la temperatura. Y recuerde que hay un 80% de probabilidades de lluvias para el día de hoy, viernes. En más noticias, este programa de jóvenes construyendo el futuro, programa del gobierno federal, sigue generando oportunidades para jóvenes. Jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente se encuentran sin trabajo y sin estudio, ven en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una oportunidad de salir adelante y ser productivos, declaró Iván Jiménez Moreno. El director de vinculación y seguimiento del programa mencionó que actualmente se cuenta con espacios para que, mediante un sencillo registro, los jóvenes puedan ser capacitados en empresas y recibir una beca de 4,310 pesos por mes durante un año. El funcionario dijo que, de igual manera, se invita a más empresas para que participen y le brindan un espacio a este grupo de la población, donde es importante recalcar que los interesados pueden tener o no experiencia para el puesto solicitado. Tiene como población objetivo jóvenes entre los 18 y 29 años que en este momento no se encuentran estudiando y no se encuentran trabajando. Los jóvenes ingresan a nuestra plataforma, realizan un registro muy rápido de unos cuatro minutos con una identificación, un comprobante de domicilio, cosas que suelen tener a la mano. Y en cuanto culminan con el registro, ellos pueden ver las diversas vacantes que tenemos disponibles para ellos. Hay 12 áreas de interés, ellos pueden jugar, por así decirlo, con los kilómetros. Quiero ver cuántos vacantes hay, alrededor de 7 kilómetros, teniendo como punto central mi casa, ¿no? Hasta un máximo de 40. Y la idea es que los negocios y empresas que participan con nosotros no piden experiencia elaborada de los jóvenes, porque es una beca para capacitarte en el empleo. Entonces, la beca ofrece 4.310 pesos mensuales por 12 meses. Los jóvenes tienen la obligación de estar de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana en estos negocios o empresas. Y pues que sepan que la plataforma está abierta 24-7, que ahorita hay vacantes y presupuesto suficiente para cualquier joven coahuilense que quiera entrar el resto del año al programa. Y que los negocios y empresas se pueden seguir registrando. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En otro orden de ideas, el equipo de Norma Treviño, alcaldesa electa de Piedra Negras, está, dijo, listo para lo que sería la entrega a recepción y está dispuesta, comentó, a dar continuidad a obras y proyectos del alcalde Bres. A espera de que el actual gobierno municipal defina las fechas para el inicio del proceso, Norma Lucil Treviño Galindo ya viene conformando el equipo que participará en la entrega a recepción de la administración. La presidenta municipal electa señaló que son nombres de personajes con experiencia en el servicio público, buscando que se tenga disponible toda la información necesaria para que se dé una transición sin contratiempo alguno. En ese sentido, reconoció que el alcalde Claudio Bresa ha realizado un muy buen trabajo en su administración e incluso con obras y proyectos en el tintero que seguramente le dejará a su disposición. Es por ello que afirmó que todos serán tomados en cuenta, inclusive programas que hayan sido exitosos en la actual gestión podrían tener continuidad en su gobierno por el bien de Piedra Negras y su gente. Sin embargo, Treviño Galindo detalló que tanto ella como su equipo de colaboradores ya tienen un amplio portafolio de proyectos y obras en cartera para poder ejecutar desde el inicio de su administración. En estos momentos estamos en la planeación y haciendo un grupo que va a ser la comitiva para llegar a la entrega a recepción. Estamos respetando los tiempos de esta administración. Cuando ellos nos indiquen, estamos listos, estamos puestos y con la mejor actitud y la mejor relación que se pueda llevar. ¿Ya se tiene precisamente armado el equipo y qué es lo que se va a buscar? No, se va a buscar nada más que nos entreguen todo, como cuando vas a recibir algún empleo, que te expliquen, que te entreguen cómo han trabajado, que estoy segura que han hecho un muy buen trabajo y que nos van a dejar muchos planes y muchos proyectos para Piedra Negras. Nosotros, nuestra intención siempre es trabajar en coordinación con todos los alcaldes que han estado en Piedra Negras y, por supuesto, no es la excepción el alcalde que está ahorita en la administración, que todos nuestros respetos para él. En ese sentido, ¿se buscaría darle continuidad a programas o proyectos que hayan resultado positivos o exitosos en la actual cuestión? Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Si es de beneficio para las familias de Piedra Negras, adelante. Eso es lo que queremos. Claro que traemos nuevos proyectos que hemos estado estudiando entre varios equipos, que nos han acompañado y que se han estado sumando y agradezco mucho que estén apoyándonos para realizar lo mejor para Piedra Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Nos vamos ahora con información de la capital del estado. En Saltillo avanza la construcción de grandes obras. Manolo Jiménez supervisa que los trabajos se desarrollen en tiempo y forma. Con el objetivo de garantizar que la población reciba infraestructura de la mejor calidad y que atienda sus necesidades, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, supervisó los proyectos que están en marcha en distintos puntos de la ciudad. Jiménez Salinas destacó que estas obras son posibles gracias al respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís y a la colaboración de la iniciativa privada. Comentó que su gobierno conoce el pensar y sentir de la gente, por eso se da respuesta con proyectos que reditúan en su bienestar y elevan la calidad de vida de las familias. En primera instancia, Jiménez Salinas, en compañía de funcionarios estatales, supervisó la ampliación de los bulevares Obispo Francisco Villalobos e Isidro López Artuche, obras que son ejecutadas por el gobierno de Coahuila. En su itinerario de supervisión, el alcalde de Saltillo también estuvo en la línea verde que se construye entre las colonias Hidalgo y Guerrero, proyecto que registra ya un 89% de avance según la Dirección de Infraestructura y Obra Pública en Saltillo. Regresamos con información del COVID, vamos con el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control de esta enfermedad que el día de ayer arrojó un total de 278 nuevos contagios y desafortunadamente un total de 9 defunciones. Estas se dieron una en Ramos Arispe, un hombre de 77 años, y el resto de estos decesos, es decir, 8, pues se dio en la capital del estado, en Saltillo. De estos 278 nuevos contagios, solamente 9 fueron para esta frontera de Piedras Negras, el renglón de los casos activos, Piedras Negras tiene actualmente 43, sin embargo, en el tema de los hospitalizados, Piedras Negras solamente tiene 10, es decir, se va a la baja en el tema de casos positivos que están hospitalizados. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, Piedras Negras acumula 7,835 y Coahuila 91,061 casos positivos. Y bueno, le dimos a conocer oportunamente estos contagios de coronavirus que se dieron al interior del Colegio México. Se tuvo un receso, se suspendieron clases presenciales y se envió nuevamente a todo en línea. Sin embargo, pues ya regresó a clases el Colegio México. Y esto no debió ser así, aseguran autoridades de la SED. El profesor Aarón Rodríguez de la Hara, director de servicios educativos, expresó su molestia contra el directivo del Colegio México por el adecuado manejo que dieron al caso de un contagio de COVID en primaria, ya que inclusive ni siquiera informaron oficialmente al supervisor de ese nivel. El representante de la Secretaría de Educación en la región dijo que la persona que difundió en redes sociales un documento dirigido a padres de familia sobre el regreso a clases semipresenciales actuó con falta de responsabilidad. Rodríguez de la Hara aseguró que las indicaciones a la dirección general del colegio por parte de autoridades sanitarias fueron en sentido de que el regreso a las actividades fuera de todos los niveles, con excepción de primaria, por la existencia del caso positivo de coronavirus. El director de servicios educativos aseguró que a través de la supervisión escolar correspondiente se le enviará un oficio a la dirección general del Colegio México por no acatar las instrucciones que se le indicaron, concretamente por permitir el regreso a clases de nivel primaria este jueves. Ese documento que está circulando en las redes sociales y que ya se salió en los medios de difusión, quien lo haya sacado es una persona que no tiene, que no, este, que, ¿cómo te diré?, es una falta de criterio o de responsabilidad porque lo que están poniendo ahí no corresponde, no corresponde. La escuela efectivamente va a regresar, va a regresar a clases, ya regresaron unos niveles educativos. Se les explica y se les dice que nada más el nivel de primaria no abra. Efectivamente, se les da la indicación a través de jurisdicción sanitaria y se les dice que efectivamente puede regresar la escuela, menos el nivel de primaria. En ese documento que ellos manejan, incluyen el nivel de primaria. Ya se revisó, el supervisor de esa zona escolar ya revisó y checó. Efectivamente, la indicación es que regrese preparatoria, secundaria, preescolar, X, menos primaria. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Son ya las 6 de la mañana con 44 minutos, 22 grados en la temperatura. Vamos a nuestra última pausa comercial. Regresamos ya con la parte final de Telezócalo Matutino. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes. Y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Tú eliges cereal Cornfish Kellogg's de 300 gramos o haría par hot case tradicional Gamesa $19.99 cada uno. Detergente en polvo Aze Naturals a $15.99. Higiénico pétalo con 6 a $39.99. Vigencia el 4 de octubre. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Estamos de regreso 6 de la mañana con 47 minutos 22 grados en la temperatura. Antes de continuar con más información, vamos a hacer un enlace hasta la cabina de DIN 94.5 porque hoy están iniciando los dinatones. Y no es cualquier dinatón, se celebran 26 años de llevar a cabo esta dinámica en la que los locutores duran 24 horas ahí frente a micrófono. Y hoy, en este arranque de los dinatones, le tocó a Daladier González, director artístico de DIN 94.5, estar primero en cabina. Daladier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días. Oye, pues, iniciando, ¿no? Tus dinatones, o bueno, los dinatones, tú estás arrancando. ¿Qué se siente? Porque como lo comentaba, pues se celebran 26 años de esta dinámica que le ha gustado, pues, bastante al Radio Escucha. Oye, de verdad que sí, son 26 años que llevamos haciendo el dinatón. De esos 26 años, yo creo que este es mi cuarto dinatón en el que estoy al frente de la estación. Y de verdad que es una experiencia padrísima. Comentaba yo al aire aquí en Dinámica que cada dinatón es diferente. Son seis locutores y en el dinatón se refleja la esencia de cada uno de los locutores de Dinámica porque cada uno, ahí es donde se desplaya, ¿no? Ahí puede poner la música que quiera, a la hora que quiera, tener los invitados que quieran. Y es cuando tú ves la verdadera esencia de los locutores al ver sus gustos musicales, al conocer a sus amigos, a su familia que vienen y los visitas y escuchas. Entonces, es toda una experiencia. Daladier, adelántanos un poquito. Escuchábamos hoy por la mañana el enlace con Armando López Capetillo en los avances de Radio Zócalo Noticias de lo que será el cierre de los dinatones, invitada especial y un evento que por el tema de la pandemia tendrá una asistencia reducida. Oye, así es. Fíjate que a diferencia de otros dinatones, este año vamos a tener un cierre especial. Vamos a empezar a practicar los cierres de los dinatones. Antes simplemente se terminaba y listo, y ahora no. Ahora vamos a tener un cierre que se va a acabar el dinatón el día miércoles 6 de octubre y a las 9 de la noche vamos a iniciar con radio en vivo, le llamamos nosotros como se hacía antes en la XCW, no sé si tú, este, bueno, dentro de los medios todo el mundo sabemos, ¿no?, la historia de la radio. Entonces vamos a hacer algo similar. Vamos a tener un invitado especial que es Pamela Chup, pero todo va a ser muy limitado. Vamos a regalar los accesos solamente durante el dinatón, durante los seis días. Cada locutor tiene cierta cantidad de boletos, porque tiene que ser muy reducido, Ángel, por el tema de la pandemia. No podemos exponernos. Vamos a tener la sana distancia, vamos a checar la temperatura, vamos a dar gel antibacterial, todos tienen que traer cubrebocas. Entonces, por este tema va a ser muy reducido, pero se va a transmitir a través de todas las redes sociales de dinámica, de todo el corporativo y aparte a las 10 de la noche vamos a tener un enlace con Super Channel y vamos a seguir ahí hasta las 12 de la noche que ya se termine el dinatón. Dale Dier, ya por último, invita a los radioescuchas a que estén en sintonía de tu dinatón, porque obviamente, hay que decirlo, es importante, tienes una buena cantidad de patrocinadores, ya me enteré. Oye, tenemos muchos patrocinadores que se empezaron a sumar desde semanas antes y ahorita, fíjate, de hecho ayer hicimos un preconteo y llevábamos como la mitad de los regalos y solamente en mi dinatón son más de 200 regalos. Entonces, tengo de las 9 de la mañana a las 12 de la noche para regalar más de 200 regalos, que yo creo que es el doble. Entonces, que escuchen el dinatón, no solamente por los regalos, que lo escuchen por el contenido, porque en mi dinatón voy a hablar sobre la trayectoria de la música, haciendo un homenaje a todas las estaciones del grupo de Radio Zócalo y aparte voy a tener invitados y te digo, aparte vamos a regalar los boletos de Pamela Chup. Entonces, va a estar muy divertido, no solamente el mío, después sigue Chío, sigue Horacio, Pato, Luis Minor y cierra Chú Alvarado con el show de Pamela Chú. Pues te deseamos la mejor de las suertes, Daladier, vas iniciando tu dinatón, ya escuchábamos que tienes más de 200 patrocinadores, por ahí nos daremos la vuelta y por supuesto que estaremos pendientes de lo que nos presentes a lo largo de este día en este programa o en esta edición especial de tu dinatón y te deseamos la mejor de las suertes. No te duermas porque en unos minutos más inicia la primera emisión de Radio Zócalo Noticias. Así es que suerte, Daladier, buenos días. Gracias, Ángel, buenos días. Daladier González, director artístico de DIN 94.5, ya lo sabe usted, hoy arrancan los dinatones y estarán cerrando el próximo 6 de octubre con Pamela Chú. Vamos ahora rápidamente a conocer nuevamente los detalles del pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana. La temperatura es de 22 grados centígrados. Pero les recuerdo que hoy viernes, inicio de fin de semana, hay un 80% de probabilidades de lluvias. Es decir, tendrá que llover, a menos de que pase otra cosa, tendrá que llover el día de hoy. 80% de probabilidades de lluvias. Cielo en su mayor parte nublado. Máxima de 29 grados centígrados. Por la noche, 70% de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, la temperatura mínima será de 22 grados centígrados. Le repito, atento al pronóstico del tiempo, porque si se presentan estas lluvias, algunas de ellas podrían ser muy intensas, de acuerdo a lo que nos indica el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 De esta manera llegamos al final de la edición informativa de Telezócalo Matutino en este viernes, inicio de fin de semana, pero también estamos iniciando el mes de octubre, es por ello que ya portamos este moño rosa, porque octubre se caracteriza por ser el mes de la lucha contra el cáncer. El grupo de apoyo a personas con cáncer precisamente tendrá actividades este próximo 30 de octubre. Lo invitamos a que se quede con nuestra programación porque ya aterrizó, ya está aquí en el estudio Héctor Sergio Barbosa Ruiz, porque sigue Red 12, los hechos a detalle. Mi nombre es Ángel Robles y a nombre de quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino, le decimos gracias, disfrute su viernes lluvioso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó